Oye, lo siento sí, pero nunca me gustaste, solo estaba aburrida por la cuarentena y quería pasar el rato con él Amiga esto es pa' ti, que con todos los hombres te gusta jugar, que te gusta estar con uno y luego irte con otro Más amor de mi vida, no vamos a cazar la labia que conmigo usaste, también se lo dijiste a cinco más Dime que no era mentira cuando decías que me amabas y que yo era el hombre que querías en tu cama Y ahora que te fuiste no entiendo tu plan mi dama, partir el cora de un hombre que por ti la vida daba Comprendo, muy poco para una mujer tan perfecta, pero me diste ilusión de estar contigo mi princesa Ahora como saco de mi cabeza, todos los te amo falso, todas las falsas promesas No hay nada que decirte pa' mi, tú eres un tontito, te voy a partir en mi todo el corazoncito Tú eres mi juguete favorito, yo a ti quiero ilusionarte y pasarla bien solo un ratito Y así, así es como te tratan las mujeres, prefiero tener quinientas a que conmigo una juegue Conmigo una juegue, hoy no hay confianza y a mi corazón a nadie le cree Ya no quiero que más nadie me hable de amor, las cosas han cambiado, los te amo no salen del corazón Tal vez tratarte como reina, ese fue mi error, sin saber que yo era uno más de tu colección Ahora no duermo de noche y no es por insomnio, es por la esperanza de un mensaje tuyo diciendo I love you Pero eso nunca llegará, es más que obvio, ya tienes juguetes nuevos y en mi cuarto estoy que lloro Escribí esta canción desde el corazón, lo mío fue real, tuyo no engaño Y a pesar que me hiciste tanto daño, quiero que sepas que aún te extraño No hay nada que decirte pa' mi, tú eres un toro